Adriana Boho, estilista y creadora digital con más de 215.000 seguidores, destaca por unir activismo y moda empujando cánones de belleza alejados del estándar blanco y europeo. Junto a ella, hoy se sienta Perla, más conocida como Afropoderosa, con una comunidad de más de 140.000 seguidores y que reivindica en sus redes la lucha antirracista y la belleza y cuidado del pelo afro. Ambas se unen para hablar sobre cómo ha cambiado Internet la vida de la comunidad negra. Pero bueno, otra negra del mismo espacio que yo, y esto yo nunca he visto. Mi llegada en las redes sociales fue cuando era adolescente, ya con 17, 18 años, cuando se empezaron a crear las primeras redes sociales. Era típico de subir una foto para el postureo. En aquel momento me llevaba Perla Perlita. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! Y decía, eres Perla Perlita, yo sí soy Perla Perlita. Pero que subías, exacto. Subía, pues eso, subía fotos, fotos principalmente. Si tienen que poner un resumen del año 2000, tienen que ser mi foto. O sea, que más o menos empezaste en el 2000. Sí, 2007, 2000, parte de 2007. Pues más o menos por ahí fue cuando empecé yo también. Yo empecé principalmente mirando blogs de chicas que subían sus outfits para poder inspirar a otras chicas, cómo iban vestidas, porque me interesaba la moda, me encantaba la moda. También te digo que ninguna de estas chicas eran negras. Todos los perfiles que yo seguía eran chicas blancas, mismos prototipos todo el rato. Es que al final lo que está externalizado al mundo es el estándar de belleza europeo. Exacto. Entonces, desde pequeñas es todo lo que vemos, todo lo que aprendemos. Y todo el rato estás intentando como adaptarte a eso. Yo lo que hacía para intentar parecerme a todas las personas blancas que seguía era alisarme el pelo. Y durante muchos años me quemé el pelo con productos químicos, alisándolo. Y al final es una cosa que te acaba minando, te acaba minando tanto por dentro, pero también por fuera. Hice un trabajo a nivel interno, a nivel mental, de aceptación, de reconciliarme con mis raíces, con mis orígenes. Es que al final cuando eres una persona negra en un sitio mayoritariamente blanco, al final te acabas en tu cabeza, acabas creyéndote blanca. Y al final tienes las mismas inquietudes, te rodeas de los mismos sitios y al final eso te puede crear psicológicamente, como que también te aparta. Yo me he sentido muchas veces de estar en espacios donde literalmente se me ha dicho, tú estás aquí callada, para que se vea, se me ha llegado a decir esa tal cual. Tú estás aquí para que se vea que hay una chica negra que es monísima además. Sonríe a la cámara y ya está. No abras la boca y no intervengas. A mí se me ha llegado a decir eso. Marcas, muchas veces muchas marcas me han dejado de contratar porque consideran que mi perfil es polémico. Porque me mojo en temas que no les interesa que se vea vinculada a su imagen. Eres negra, no puedes hablar del feminismo porque para hablar del feminismo ya viene otra chica que es blanca y que va a hablar de ello. Tú solo te puedes hablar como negra e inmigrante. Y estamos perfectamente capacitadas para poder hablar del feminismo, del Euribor, de todos los temas. De la Biblia hasta incluso. De la Biblia, exacto. A mí por ejemplo me han llegado hasta incluso eliminar una cuenta, la cuenta en general, de una determinada red social que pocos meses después me nominaron a premios que me metieron en un nexo de creadores de contenido y yo fui la única a la que su red social no estaba verificada. Tú eras la única negra además. Sí, y me dijeron porque tu contenido no es apto. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de las redes sociales últimamente? Tienes que evitar decir la palabra negro. Los algoritmos de las redes sociales están preparados para bloquear cualquier contenido que esté hablando de luchar contra el racismo y más bien potencia el contenido racista. Que eso se viraliza mucho más antes un acto racista o un contenido racista que no un contenido hablando de denunciar el racismo. Tenemos un superpoder que es poder cambiar las cosas, que es las cosas que se han estado haciendo hasta ahora de una manera errónea o no lo mejor para la sociedad. Entonces lo que hagamos ahora, cómo tratemos a los demás en la empatía, en el respeto, en la igualdad, ese mensaje va calando y yo veo que cada vez que voy a alguna ponencia es que salgo ahí con un subidón porque les noto que se están empoderando y se van a comer el mundo. Estamos abriendo un melón y hablando de cosas que la generación de nuestras madres no tuvieron oportunidad. Entonces nosotros estamos creando herramientas para las generaciones futuras y ese mensaje lo tendrán ahí porque las redes sociales siempre estarán ahí. Esa es una información que siempre tendrán a su alcance, a su disposición. Esa es una cosa que yo, por ejemplo, no tuve en su momento. O sea, que larga vida, por favor, a las redes sociales. Lo que el Internet ha conseguido es que nuestra palabra llegue a más personas. Entonces, eso es lo importante. El poder comunicar, aunque nos escuchen, que es muy importante, aunque la gente diga no sé qué, no sé cuántas, pero ha escuchado. Para las personas negras, Internet es una revolución. O sea, las redes sociales para mí ha sido una revolución, pero en todos los sentidos. O sea, creo que somos el colectivo o la comunidad que más ruido estamos metiendo. O sea, es que ya no nos callamos, ya no nos conformamos, ya no esperamos a que se nos dé la palabra para poder hablar, sino que estamos creando nuestros espacios. Tendencia. Creando tendencia, estamos diciendo, estamos aquí porque nos lo merecemos, porque nos lo hemos ganado, creando nuestros propios contenidos sin pedir permiso. Y como que el mundo va a tener que lidiar con eso, porque aquí estamos para quedarnos. Y dar a conocer nuestro arte, porque la mayoría de las coreografías de las redes sociales, de las músicas, la mayoría de personas negras. Vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a dar el lugar que nos corresponde a la historia. ¡Amen hermanas! ¡Amen hermanas! ¡Amen hermanas! ¡Amen hermanas!